qué tal gente bonita debe de saber bienvenidos a un nuevo vídeo vídeo en el cual hemos venido el día de hoy para acá ahorita nos hemos venido el día de hoy para acá para el centro de san salvador gente adelantito del parque de san jose nos encontramos por acá diferentes ventas de comida y más ventas de diferentes tipos y nos hemos venido para esta pupus sería que está por acá a cuadro y media de la alcaldía de san salvador así que ya compramos la pupusita claro porque venimos el familión por decirlo así casa ya cuando estemos en la respectiva prueba así que no se ve tanto pero por allá lo van a ver ustedes que viene el buen calacas con mi hermano así que sigan viendo gente les sigo grabando un ratito y nos vemos en un rato más ok gente bueno hoy vamos a hacer sinceramente pero ya tanta hambre que se me había olvidado hacer la respectiva prueba pero vamos a agarrar un plazo de pupusita vienen caliente gente viene en calidad su curtido su salsa en mi placa realmente calidad realmente siente esta pupusita es ahí donde le mostré en el vídeo cuadra y media de como que se llama de la alcaldía de san salvador por el sector la calle cita que le mencioné aquí le puede dejar el nombre específicamente de la calle así que si vamos a 5 estrellas 4.5 para dejar así como algo más superior pero realmente está está de 50 y el precio 3 por el dólar trae sus bastantes bolsitas con curtido y salsa verdad ahí si no te andan renegando por eso dijo aquel así que te parece que no la he probado nunca lo sé dale dale de una de una y 5 ¿Cómo va? Vale, de una, de una Calidad ¿Qué tal? Riquísimos No, la verdad es que son buenas, rufusas y baratas Sí, estas también son 3 por el dólar Sí, 3 por un dólar Y miren, o sea, están Calidad, gente Estas porque son de ayotes pero ella va a probar este hombre Placa, ¿de 5 estrellas? 5, ok Así que, gente Recomendado Digámoslo así Este, vamos a hacer la prueba otra vez Y Realmente ya vieron ustedes, yo ya solito me grabé, pero, pero están Mmm Excelente Y miren, miren lo que viene, como viene la rellenita Miren Ve Nada de, nada de De, digamos, de lipidia Sí Y eso que son, como les digo, a 3 por el dólar La masa también, bueno Y El sabor de la masa, la preparación Excelente Sí, también Y bueno, gente Esto ha sido todo por el video de hoy Espero de que te haya gustado Deja tu comentario Deja tu like Comparte este video para que puedan, más personas lo puedan ver Compártelo a tu tío, a tu tía, a tu primo Para que muchas más personas lo puedan ver Recomendadísimo Esta pupucería en el centro de San Salvador Prácticamente a cuadra y media De la alcaldía de San Salvador Así que, espero de que Si un día andas por ahí Y querés disfrutar de esta experiencia Pues vayas y los visites Así, mi gente Esto ha sido todo por el video de hoy No olvides dejar tu comentario Y nos vemos hasta la próxima Bye ¿Pensaste que ya habías acabado el video? Si Pues no Aquí te dejo un pequeño corto De lo que va a estar pasando en el próximo video Hoy si nos vemos hasta la próxima Bacalao Chau 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 Chau